Yo necesito a un gordito y a un flaquito que se venga conmigo a la tarima Necesito a un gordito y a un flaquito que se me venga un gordo y un flaco ¿Quién se anima? Vente a tu flaco ¿No quieres? ¿Y tu amigo? Vente mi amor, vente, vente ¿Dónde andas por ahí Jessy Bernal? Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, mi amor, ¿le das permiso? Ok Que se venga este gordito Y que se venga este flaquito, vente por acá mi amor, véngase Yo necesito a un flaco, ¿Cómo hacemos? Vente por acá, vente mi amor, vente Ahí viene el flaco, ahí viene el flaco Ajá Vajitico maestro, vajitico, vajitico, vajitico ¿Dónde están las mujeres que les gustan los barrigones? Pero hay muchas que dicen, ay no, no Porque tienen un flaquito y ellas los brindan Ah, yo no mi amor, yo me quedo con los barrigones ¿Y saben por qué? Porque los gorditos trabajan Los gordos andan guapiando 24-7 En cambio el flaquito El flaquito quiere que uno lo brinde Que lo mantenga Y los condenados compiten con uno Porque lo de ellos es pasárselo en un gimnasio Entonces van y le dicen a uno Ay, pero tú sí estás gorda En cambio el gordito no El gordito le da a uno Y aquí te chicharrón, empanada, repa frita Ese sí es bueno, de verdad Ok, primero vente para acá mi amor Voy con el flaquito primero Suéltelo, vente, suéltelo Esto es muy fácil Los flaquitos tienen que apoyar a sus candidatos Y los gorditos ya ustedes lo saben Casi todas mis amigas ya las mata la presión Porque viven con galanes como de televisión No hay una que sea feliz gozando su relación Quien le guste lo bonito que aguanta su chiamarro Siempre con el mismo cuento que es una tradición Que los tipos las traicionan con amantes por montón Que son flujos exigentes y con cara de cañón Le gusta la ropa fira y a mejor atención Disfrutar de un buen banquete como dos de un sillón Hablando el pay bien fuerte y no aceptan opinión Y como están mi coña o se venen de la ocasión Hacen lo que les da gana Sin calabarse ni a un sermón Así son todos los flaquitos Uno a la mujer No le puede decir nada porque los condenados son delicados Ok Este show consiste en lo siguiente ¿Cómo es tu nombre mi amor? Jesús Jesús Bueno Todas estas mujeres de Arauca Quieren ver como tú tienes esa maraca Todas estas mujeres quieren ver como tú tienes esa maraca ¿La tienes buena? Dígame ¿La tienes buena sí o no? Claro Bueno vamos a ver Porque yo sé que el hombre sí zapatea bueno Pero ahora no sé si así como zapatea Menea la cintura Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es verdad Vaya Usted siga la música Siga el ritmo Yo quiero ver como mueve la maraca Ese Yo quiero ver como mueve la maraca Ese flaquito como mueve la maraca Maraca, 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 maraca Dale maraca Dale maraca, 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 maraca Una boya, una boya, una boya, una boya, una boya ¿Le gusta? ¿Le gustó el flaquito? ¿Sí o no? Ok, y yo le digo esto Yo ese mundo no lo quiero porque tengo otra visión Mi abuela me lo decía siempre en su conversación No se enrede con muñecos, no busque su destrucción Estos hombres lo que quieren es tener un colillón Pa' que conozca mis gustos y cuál es mi inclinación Que me levante la mano todo el que sea barrigón Estos son los que me gustan y me llaman la atención ¿Qué hago yo con monerías y viviendo de ilusión? Yo quiero a los barrigones y me llenan de emoción Porque son trabajadores y no cambio de opinión Este año quiero casarme Pélala, 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 pélala Este año quiero casarme Pero con un barrigón Déjese crecer la lipa Pa' que le echen más pichón Pero yo sin esa lipa no quiero nada Yo sin esa lipa no quiero nada Ok, maestro Mira Ay, gordo No me desvíes la mirada Que te quiero aquí Ese Ven acá Vente, vente, vente Súbalo así se va a empatar Que se suba Que se suba Vente, gordo Vente Que lo traigan los amigos Que lo suban los amigos, ¿vale? Mira, pero miren al gordo ese, ¿vale? No, yo te quiero es a ti, chico ¿Me vas a dejar así? ¿Me vas a dejar así, gordo? Te van a caer las siete plagas de Egipto, ¿viste? Mañana mínimo vas a amanecer con dolor de estómago Ah, bueno ¿Dónde están los que apoyan al gordito? Los gorditos de hoy en día Que no pierdan las esperanzas Que aquí les llegó esta catira Para aplastarles la panza Gordo, yo necesito que tú me muestres la mercancía Lo que a mí me gusta Todita, todita Upa Pero está viendo porque a mí me gustan los gordos Porque los gordos son coquetos Son divertidos, ¿vale? Así, así Así, gordo, así Así Sabroso, ¿vale? Dale ahí, gordo Maraca, 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 maraca Dale, maraca, maraca Rápido, corto, 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 cort Y hombre, quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. ¿Cómo dice? Que se pare, que deje de correr. Que se pare el tiempo. Que se para el minutero que no quiera envejecer. ¿Le gustó el gordito? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el número uno? ¿O el número dos? Tengo Twitter, tengo Facebook, envíenme la invitación. Y las fotos por correo para hacer la selección. Pero que sean de perfil para una mejor visión. De perfil, de perfil. Si es posible, sin camisa y en alta resolución. El barrigón es dulcito, cariñoso y carendón. El día que yo tenga el mío, le entrego mi corazón. Y no voy a estar pendiente que me venga con traición. Sabiendo que allí en la casa lo espera su adoración. El día que llegue cansado y que la relajación me le monto en la barriga y le canto una canción. Y a las mujeres les digo que me presten atención. Para que vivan felices, busquense a su barrigón. Hace tiempo ando buscando cómo sacarme este lazo. Antes que tanto se esfuerza me rompa en el espinazo. Desde el día en que nos casamos hemos conocido al descanso. Parezco una cocinera, todo el tiempo trabajando. Se me arrugan a las manos de tanto vivir lavando. Esquírsela dura limpia, estarla coleteando. Aquí nadie colabora, todos viven rezongando. Para colmo, los muchachos se la pasan espeleando. Se la pasan espeleando, yo tengo que separarlo. Viendo que se están besando, mientras que tú te diviertes. Con el celular chateando, esto no puede seguir. A mí no me está gustando, ni a veces a mí lo mismo. Se la pasas estudiando, gastas tú lo que gana. Porque vives apostando, colgando con la pupito. Que yo me gano planchando, vamos a ver si es verdad que me la sigo calando. Si quieres una cachifa, para vivirla explotando. Te colocas tu aviso, porque yo me estoy marchando. Agarra mi cachacha, me verás quién sabe cuándo. Pa' que veas que conseguiste lo que a cuando va gustando. ¿Cómo es posible que yo, todo el tiempo trabajando. Para cubrirte las fallas y tú a las fueres brindando. Ahora me vas a extrañar, cuando te encuentres sudando. Coge jabón pa' que laves, la batea te esté esperando. Coge jabón pa' que laves, la batea te esté esperando. A mi cuñado Ale Harry, a su artista Andrés y a todos los muchachos que le acompañaron. ¡Eso! ¡Qué sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!